¿Qué es la discusión política? Y la estabilidad política. Hoy quiero discutir algunos argumentos a favor, otros argumentos en contra y darles una opinión personal tal vez influenciado por mi experiencia de vida ochentera. Eso lo hemos vivido, lo conocemos ya, eso es parte del siglo pasado. ¿Cómo repetirlo en este siglo? No entiendo. Lo que están a favor de la decisión o la posibilidad de que el Estado compre Repsol, mencionan que en el Perú, atrapados por una discusión ideológica de los 90, por quienes hicieron las reformas de mercado, estamos perdiendo de vista cómo muchas empresas estatales han logrado aprovechar momentos positivos de crecimiento en precios de minerales, petróleos, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de sus sociedades. Quienes resaltan esto señalan que el tema del petróleo es uno clave en la medida que una integración vertical que asegure por parte del Estado exploración, refinamiento y venta del combustible tendría resultados positivos, especialmente en años en que el precio del petróleo es alto. Además, señalan que en el Perú hay un problema de precios por un mercado de competencia que no está funcionando en forma adecuada. Cuando los precios de la gasolina suben, los grifos lo suben, pero cuando bajan se demoran bastante más en hacerlo. La lógica de quienes defienden esta idea de intervención limitada del Estado en la actividad empresarial sería que, si todo funciona bien, el Estado podría lograr un impacto del precio a favor de los ciudadanos más rápido. Si controla una parte del mercado, podría bajar el precio y eso generar un mercado que funcione en forma más adecuada en beneficio de los ciudadanos. En principio no me fío a las empresas estatales. Creo que la teoría económica, sobre todo la desarrollada por la Public Choice, demuestra que las empresas estatales tienen muy malos incentivos para administrar bien los recursos. No me parecen tanto malas, debido, ni tampoco buenas, sino es un tema más imparcial, ya que se debe ver el procedimiento y el riesgo. En realidad creo que pasó lo mismo en YPF con Argentina y eventualmente ahora podemos ver los resultados, que Argentina no está en un buen lugar económico. Es una alternativa muy interesante para poder generar competitividad en el mercado. La inversión del Estado en algo como Repsol es un poco peligrosa. Cuando estamos hablando de una industria tan, tan grande y básicamente los mismos que están extrayendo, como PetroPerú, están distribuyéndolo como Repsol. Y eso significa que básicamente el Estado tiene control total sobre una industria tan grande y tan importante como esta. Las razones en contra suelen ser de principio o también entrando a la discusión técnica que se ha planteado por los que defienden la compra. De principio tenemos muchas personas que consideran que el rol del Estado tiene que ser absolutamente subsidario en el tema de actividad empresarial, que esto siempre va a ocasionar gastos para los ciudadanos y que consideran que en el caso peruano se suman dos peligros. Una, la poca efectividad del Estado en gestionar empresas en el pasado. Y segundo, y tan importante como ello, la tentación populista de tener intereses en un tema como el de la gasolina, que siempre puede dar réditos políticos. Un Estado que mantenga precios bajos en forma artificial y que dé lugar a un costo mayor para el resto de contribuyentes, que esconda ese costo en el resto de ciudadanos para mantener una medida popular como una gasolina baja, afectando además el mercado de los privados. Otros también apuntan a razones ya más precisas sobre la compra concreta. ¿Por qué comprar una refinería que tiene, se dice, muchas deudas? ¿Por qué no concentrarse más en aquella refinería que tiene el gobierno ya en Talara, cuya modernización requiere una inversión importante, antes que estar pensando en nuevas aventuras empresariales? Creo que ha quedado claro que hay la intención por parte de este gobierno de adquirir la empresa Repsol, lo cual significaría un gran retroceso para nuestro país. Queda claro que hay un giro hacia la gran transformación, pero con el único propósito de permanecer en el poder. ¿Cuál es mi opinión sobre el tema? Primero, que me parece muy positivo comenzar a discutir algunos de estos temas. En efecto, como dicen los defensores de la medida, hay empresas estatales en ciertos países latinoamericanos que funcionan bien, o medianamente bien, y han logrado traer beneficios a sus sociedades. Más que partir de ciertas premisas ideológicas, sería bueno ver la realidad antes de opinar en estos temas. Sin embargo, creo que también es muy costoso para el caso peruano y para la discusión en el Perú, olvidar y dejar de lado cuál ha sido el récord del Estado peruano en el tema empresarial. Tal vez, influenciado por mi experiencia en los 80, creo que en el Perú no podemos tener esta discusión en abstracto. Hay que reconocer que el Estado peruano ha carecido de mecanismos para lograr una actividad empresarial eficiente. El gobierno toma decisiones sobre certezas, sobre estudios, sobre decisiones que van a redundar en el interés nacional. Se suma a esto una segunda razón. También en el caso peruano tenemos una larga historia de uso populista de algunas actividades estatales. ¿Qué candados nos garantizan que el Estado, de controlar un sector de la venta de combustibles, no podría usarlo en su gobierno? Sea este gobierno o cualquier otro que venga en el futuro. Entonces, tan importante como esta discusión abstracta de si el Estado puede o no ser empresario, me parece llegar a esta discusión concreta, más particular y para nuestro caso. ¿Cómo hacer que el Estado tenga una capacidad empresarial desarrollada, eficiente, en algunos sectores que lo justificarían? Es un primer punto. Y un segundo punto es, ¿qué candados está desarrollando el Estado para limitar que su intervención empresarial no sería populista y dirigida a incrementar réditos políticos? En resumen, me parece importante sostener esta discusión, pero también me parece necesario reconocer los límites del Estado frente a este tipo de actividades y también las tentaciones a las que puede llevar. Si no discutimos esos candados para limitarlas, si no discutimos la importancia de fortalecer el Estado para que pueda desarrollar algunas funciones de forma más eficiente, puede tener consecuencias negativas. Hasta la próxima y gracias.